Hola a todos, bienvenidos una vez más a este subprograma ¿Quién quiere ser millonario? Bienvenidos a este subcanal que nos traigo de vuelta un juego que pues he tenido la oportunidad de jugar varias veces he traído videos de este juego pero por alguna u otra razón situaciones no lo traje otra vez aquí entonces para los capítulos anteriores había traído Asphalt 8 su juego es bastante conocido por todos pero no había tenido la oportunidad de mostrar a Maestro 8 de choques de coches vamos a ver estamos por el desafío 9 que es bastante complicado vamos a ver el siguiente ataque extra nitro cargado 10 minutos pusimos este y el kit de turno iniciamos carga una de las cosas que pues he notado durante mucho tiempo es que el canal lo había tenido bastante abandonado pues debido al tema de trabajo no queda mucho tiempo entonces no me había dedicado el tiempo suficiente al día Vamos a ver... ...tenemos,tenemos,tenemos,tenemos,tenemos... Ya... ...tenemos,tenemos,tenemos,tenemos... No,tenemos,tenemos... Encima nada,tenemos... ...toleración y... ...tenemos que esto sea... ...un poco,mucho más fácil... ...que las veces antes de hacer... ...en que lo intenté... ...pues... ...la primera vez... ...llegaba de secundas... ...de terceras... ...de cuartas... ...pues... ...de cuartas... ...no sé... ...no es un desafío... ...bastante fácil... ...por eso se llama desafío... ...y pues... ...ahí reconoce esto... ...el objetivo de hoy... ...es poder... ...ganar este desafío... ...para primera... ...como... ...aunterio de superación... ...que no siempre es fácil... ...y... ...pa... ...listo... ...vamos... ...y... ...giro la derecha... ...la derecha... ...acelera... ...listo... ...ok... ...la rampa... ...un tractor de curiosidad... ...y... ...enseñar el micro... ...lo más pronto posible... ...el tonel... ...revolución... ...y... ...sí... ...vamos a ver... ...sí... 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 ...primero... ...desafío completo... ...es... ...es... ...no... ...está presionando que estamos acá... ...vamos a intentar... ...un desafío más... ...no... ...sí... ...el siguiente primero... ...sí... ...es... ...vuelta perfecta... ...vuelta perfecta... ...esto... ...ok... ...nos vemos... ...desafío 10... ...en... ...la cuya la francesa... ...este... ...este es... ...desenchupado... ... modifying re carrera sencista... ...síguinte... ...sellamos el kit dejen... ...ya tenemos dos minutos... ...y potencia ahora activa... ...den hito... ...cargado... ...es de inicia... .....entonces hay que aprovecharlo... ...de la mejor manera... ...uituvimos... ...er vamos... Tu 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 TUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTU C num pet resignersfully Yanva... Yanva Prancseza Donde estamos manchmal que cuanto es Ahriana Sin no posible hacer Esa360 De una vez rápidamente Hmm Lo primero บau nos ponemos por acá, damos, vamos a recargar un momento el nitro, con cualquier caso de salto, acá os supamos que nos podamos encontrar, listo, ok, seguiremos, vamos por la derecha, su parecer es como, parece una base militar, esta es un de cohetes, acá está el Ariadne, su parecer un cohetes Ariadne, y un transbordador espacial, si, climática espacial, aceleramos, en esta rampa, uff, en el tono, aceleramos nuestro, entonces debemos evitar, nada más, cualquier tipo de error que se pueda presentar en el camino, derecha, esto, derecha, esto, derecha, listo, vamos a quedar muy bien, girar a la izquierda, bueno, no importa, esta es una pista selvática, bueno, a decir verdad, por ser en Sudamérica, es un, es un, es una pista selvática, no es un mapa, entonces, por poco, perdemos la delantera, como esta rampa, la que nos esté teniendo con esta máquina, ay, voy a poner a la derecha, esa no la veía, porque es un poco más larga que la izquierda, y en primera posición en esta obra, y en mitad, puedo perder, desafiando a completada, bueno, vamos a intentar una vez más este desafío, escuchando que tenemos los presenciadores puestos lo voy a encargar perfecta, 20 puntos, ok ok, jugo más de una U siguiente vamos a dejar el ok, ok, cometí un error en el último pedacito a Abellion desafío 10, 2, 3, 4 pero en este momento no lo puedo, no desligo, no voy a buscar algo que no lo puedo porque tenía problemas de derechos, de autor Y pues de una vez me saltaba la alarma de los derechos Posteriormente en la edición pues me agrego la música Que este mas acorde con la colma del juego Y tener problemas de derechos de autor Ok, un rollo Y pues no pierdo el tipo dejando la música de nuevo A menos que... Bueno, a menos que nada, siempre toca combiar Siempre, siempre toca combiar A la izquierda Acerramos con nuestra rampa Para recargar el micro Acerramos Vamos Micro a tope Vamos Giro a la izquierda Micro Muy bien Sin ningún tipo de accidente por el momento Salto Intentamos de ver esto Vamos Un poco Para Paca 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 Muchas gracias Bueno, Si no, tomamos esta rampa en vez de la otra, no es esta tan bien, ok, la aceleremos, vamos a pasar por debajo y tomamos esta salida, así que una vez que tomemos la derecha, la mejora en la vocalización, perdemos tiempo, bueno, siguiente, a ver que ganamos, primero, primero, sexting perfecta, 4, parte de derribos, derecho, robo, 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 ro por ver este vídeo denle like ahí abajo si les gusta el contenido que produzco por suscribanse y si quieren saber en qué momento llega o publico un vídeo nuevo denle denle ahí en la campanita para que pueda estar pendiente de cada notificación y que lo pueden disfrutar en el momento en que sea muchas gracias espero volverlos pronto en el próximo vídeo chao chao